El personal del CUIM hizo el procedimiento en un predio ubicado en Vietes al 2400. La medida se adoptó debido a que, señalan, ese lugar no tenía habilitación para trabajar con ningún tipo de combustibles y la manipulación no estaba efectuada por personal capacitado para hacer ese trasvase. El juez de faltas, doctor Ricardo Germani, aseguró que la procedencia del combustible es legítima, ya que pertenece a la empresa EDES y va a ser utilizada para abastecer cuatro grupos de electrógeno que están ubicados en lugares estratégicos del micro y macro centro de la ciudad. Sin embargo, la infracción por la cual actuó la gente del CUIM se produce porque el predio en el cual estaban almacenados estos tambores de combustibles no cuenta con la seguridad necesaria y no tiene la habilitación para hacer el transbordo y el desplazamiento de este tipo de hidrocarburos. Por lo tanto, esto implica una contravención, una infracción, por lo cual, tanto la empresa que está realizando el trasvase de este combustible como la que solicitó este gasoil podrían ser multadas con alguna cifra que determine el Tribunal de Faltas. Ahora, y en forma paradójica, estos 9.000 litros de combustible incautado están en la sede del CUIM, en donde en su momento también funcionaron los depósitos de EDES, esto es en la calle Fisroy y Santa Fe, hasta que la empresa solicite su restitución en las condiciones de seguridad que está exigiendo el Cuerpo Único de Inspectores Municipales.